Primero le planteo, estuve con varias empresas, lo que yo veo en términos generales es positivo, veo crecimiento, veo empleo, veo inversión, veo optimismo. Hoy estuve con varias empresas, estuve con Liliana, ya que usted le pone nombre y apellido a las empresas, estuve con Liliana, estuve con Seco, estuve con Freakrot, estuve con la compañía de heladeras, en Elro, estuve con una compañía que hace calzado industrial, he estado con compañías de máquinas agrícolas, en general veo que hay un entusiasmo, un reverdecer del consumo y de las ventas. Usted me pregunta por algunas compañías que en particular tienen algún inconveniente. Así que esa es mi visión, la visión que me estoy llevando. Me llevo tareas para ayudar a estas empresas, para ayudar a su financiamiento. En el caso de Freakrot, por ejemplo, tiene 60 pequeñas pymes que son proveedoras de esta empresa y nosotros vamos a hacer un trabajo para ayudar a desarrollarlas y que mejoren su productividad y su equipamiento, con financiamiento del Vice. Con Liliana tuvimos una muy buena reunión, ofrecimos financiamiento también para su crecimiento de cerca de 10 millones de pesos, que creo que está invirtiendo. Así que esa es la visión que me llevo. Por supuesto que hay compañías que tienen algún inconveniente, estamos trabajando. El caso de Sancor ha sido un caso que nosotros nos venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, tratando de ayudarlos en su reestructuración. Tienen un problema estructural desde hace mucho tiempo, que se arrastra desde sus ventas a Venezuela y pagas. Pero bueno, vamos a tratar de que cuando necesiten estar ahí, dentro de que hagan los deberes que les corresponde para poder ser una empresa sustentable. Ingeniero, yo vengo recién del sindicato Desmata. Desmata. En General Motors ya confirmaron 350 trabajadores despedidos, dicen suspendidos. Suspendidos, no despedidos. No, no, hasta el mes de noviembre. Los trabajadores creen que ya están echados. ¿Cuál es su opinión? No, mi opinión no es lo que sé. Yo ayer estuve con el secretario general Desmata, el secretario general Desmata, y estuve con el presidente de General Motors. No hay despido, hay suspensiones. Los trabajadores para General Motors son un activo muy relevante. Ellos tienen la perspectiva del crecimiento, porque de hecho lanzamos ayer un plan automotriz de crecimiento a un millón de vehículos en el año 2023 y 750 de producción en la Argentina. Y por lo tanto, su perspectiva es de crecimiento. No se van a deshacer de empleados que son muy importantes por la capacitación que tienen. Así que no se preocupe, tiene que ver con una situación circunstancial de Brasil. Acá hay otra empresa, perdóname, ingeniero, hay otra empresa de fabricación de llantas... Sí, la conozco perfectamente. ...que cerró Meferwilch. Son 100 trabajadores, 170 familias que quedaron en la calle. Terrible. Increíblemente, nosotros tratamos de ayudarla por todos los medios. Es una empresa familiar que decide cerrar. Y nosotros le dijimos, bueno, tratemos de que la compre otra compañía. Ellos no quieren. Por supuesto, tienen todo el derecho. Pero eso no fue un producto de las importaciones del gobierno de Macri. De ninguna manera. Lo que nosotros hicimos es una ley de autopartes que beneficia a las autopartes argentinas. Tienen un beneficio las compañías que integran nacional. Así que de ninguna manera. Los números de empleo y desempleo y de crecimiento en términos reales hacia fin de año. ¿Cómo lo ven? No, de vuelta, no es como lo vean, es como son. Terminó el año 2016 con 80.000 empleos netos más altos que en el año 2015. O sea, hay creación de empleo. Esas son las razones por las que yo digo que debería haber más creación de empleo. Es decir, fue un año difícil, un año que tuvo tres trimestres recesivos durante el año 2016. Recién creció la economía. El último trimestre es 0,9% y este trimestre va a volver a crecer 0,9% y esperamos este año un crecimiento mínimo de 3,5%. Así que bueno, estas son las perspectivas. Estos son los números, como digo yo, agregados. Por supuesto que siempre en una economía hay algunas empresas que les va bien, otras que les va mal. Algunas que les llega antes el beneficio de la reactivación y otras que les llega después. Pero en términos agregados lo que me estoy llevando de la visita a Santa Fe es optimismo, crecimiento y mejora del empleo. Ministro, ¿hay una perspectiva de que la economía no arranca? ¿De que falta todavía esa inversión que se estaba esperando y como que todavía a 15 meses el gobierno de Madrid todavía no ha terminado de arrancar? ¿Qué perspectiva tienen ustedes? Es una percepción que no quiero negarla porque está y probablemente esté en mucha gente a la cual no le ha mejorado el salario real. Entonces siente que no está mejor que antes o que no le alcanza el sueldo. Pero la verdad es que la economía arrancó, como digo yo, arrancó en el último trimestre, creció ya el 0,9%. Además ustedes están en un lugar privilegiado de la Argentina donde el impacto también del boom agroindustrial se nota. ¿Por qué? Porque el boom agroindustrial no tiene que ver solamente con los productores agropecuarios. Impacta en la venta de camionetas, por eso ha sido récord la venta de camionetas en este último año. Impacta en las maquinarias agrícolas, por eso creció el 54%. Las maquinarias agrícolas estuve con una importantísima empresa fabricante de sembradoras que me dice que no están dando abasto. Todo esto que tiene que ver con la metalmecánica y el empleo industrial está creciendo. Seco, una compañía local, está creciendo el 25% por año desde que se anunció lo de Vaca Muerta y empezó. No en este anuncio, sino desde que empezó la posibilidad de Vaca Muerta, viene creciendo y va a seguir creciendo. ¿Puede dar más detalles del plan automotriz El Millón? ¿Cuándo se van a comenzar a fabricar los autos y qué empresas van a hacer? Las empresas son prácticamente todas las que van a participar. El plan automotriz es un trabajo que lo venimos haciendo desde hace ya por lo menos 10 meses, que es, empezó, apenas empezamos nuestro gobierno, bajando los impuestos. ¿Se acuerdan que los autos tenían altísimos impuestos, impuestos internos en el gobierno anterior? Bajamos estos impuestos. Luego de eso fuimos a Brasil, hicimos un acuerdo con Brasil, que se llamó el acuerdo automotriz, con Brasil, un acuerdo a 5 años donde le permitía a Argentina crecer. Después de eso hicimos la ley de autopartes, que incentiva a las compañías a que incorporen partes argentinas en los vehículos. Hoy el porcentaje de partes es del 25%. Nosotros decimos que si empiezan, cuando suban del 30%, se disparan beneficios tributarios. Entonces lo que está pasando, y esto lo hacemos, y ahora estoy yendo desde abajo hacia arriba. A las terminales les decimos, cuando ustedes lancen nuevos proyectos que se llaman de plataforma exclusiva, es decir, que se hagan acá pero que no se hagan en Brasil, para que tengamos economías complementarias en términos automotrices, y superen este margen del 30%, empiezan a tener beneficios tributarios. Y así es como apareció el proyecto Nissan, Renault, Mercedes-Benz, de 700 millones de dólares. El propio proyecto Cruz de General Motors, el proyecto Toyota, que ya tiene una integración nacional, que trajo la operación de Tailandia, el proyecto Fiat. Esta mañana con el presidente fuimos a poner en marcha la remodernización de la línea de Peugeot, una inversión de 380 millones de dólares. El presidente de Peugeot Mundial estaba esta mañana en Villa Bosch, se llama, en la provincia de Buenos Aires, y nos decía que quiere que la integración nacional del nuevo modelo sea del 90%. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, tenemos algunas políticas que son transversales, ¿no es cierto? Todo lo que hemos hecho por las pymes, por supuesto, también para las pymes de la provincia de Santa Fe. Entonces, estamos aprobando, espero que la semana próxima, la ley del emprendedor en el Senado de la Nación, y donde además se hacen sociedades anónimas simplificadas. La ley de pymes es muy, lo comento porque es muy relevante, porque es la primera vez que se bajan impuestos seriamente a las pymes en la Argentina. Ganancia mínima presunta, impuesto al cheque, inversiones, se acaba de terminar de reglamentar esto con AFIP, el 10% de las inversiones que haga una pyme lo va a poder descontar de ganancia. La devolución del IVA de las inversiones, esto nunca se había hecho, se había hablado, pero nunca se había hecho, esto es sumamente relevante. Después de eso, lo que estamos haciendo es proyectos relevantes de Santa Fe, como por ejemplo, lo que comenté más adelante, nosotros, bueno, por supuesto, los atendemos, lo hablamos, ayudamos con financiamiento, y en el caso, por ejemplo, del plan automotriz, lamentablemente, Miguel, el gobernador de ustedes, Miguel Lifshitz, no pudo asistir, lo llamé, lo invitamos en particular, él estaba en el norte de la provincia, por eso no pudo asistir, sí fue el gobernador Schiaretti, pero estamos con el gobernador, tenemos un diálogo muy abierto.